Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcolímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? ¿Por qué no sabíamos cuando había? Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Gobierno de España